Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer el día de hoy hablaremos acerca de cómo aumentar el volumen de mi iPhone si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos aunque el sonido es una de las debilidades de los smartphones de gama de entrada y media en la gama alta pues los fabricantes llevan tiempo tomándoselo muy en serio ya sea para disfrutar de su propuesta acústica directamente desde sus altavoces como mediante auriculares sin embargo es relativamente habitual que no exprimamos al máximo el sonido de nuestro teléfono simple y llanamente porque no lo tenemos configurado adecuadamente para explotar su potencial o porque no realizamos el mantenimiento adecuado a lo largo de este vídeo te proporcionaremos algunas estrategias y consejos para lograrlo lo primero es ajustar el volumen con los botones laterales cuando estés hablando por teléfono o escuchando música películas u otros contenidos multimedia en tu iPhone puedes probar a usar los botones laterales del dispositivo para ajustar el volumen del sonido en el resto de los casos estos botones controlan el volumen del timbre los avisos y otros efectos de sonido también puedes pedirle a Siri que suba o baje el volumen diciendo algo como Siri sube el volumen o baja el volumen en la configuración puedes desactivar la opción ajustar con botones para evitar cambios accidentales en el volumen si el iPhone está bloqueado o si estás usando una aplicación puedes ajustar el volumen desde el centro de control sólo ábrelo y arrastra el control deslizante reduce los sonidos fuertes de los auriculares ve a ajustes sonidos y vibraciones ahora pulsa sobre audición segura con auriculares y activa la opción reducir sonidos fuertes luego arrastra el regulador para especificar el volumen máximo también funcionaría abrir el centro de control y tocar concentración luego selecciona en no molestar y así podemos silenciar temporalmente las llamadas y las notificaciones ajusta el conmutador de tono silencio o el botón de acción en modelos más recientes para silenciar el iPhone recuerda que las alarmas del reloj y algunas aplicaciones seguirán emitiendo sonidos incluso en el modo silencio a veces la acumulación de polvo o la suciedad en los altavoces o en el puerto de carga pues puede afectar la calidad del sonido entonces utiliza un cepillito suave o un pañito limpio para limpiar los altavoces y el puerto de carga como ves con estos consejos tan simples podrás mejorar la calidad del sonido y ajustar el volumen de tu iPhone según sean tus preferencias otra opción es utilizar algunas aplicaciones externas para potenciar y optimizar el sonido bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima